¿Qué tal amigos de Vox y Rocha? Una vez más honrados de estar aquí Y que nos permita una vez más estar aquí en su domicilio y en su hogar Esa gran leyenda como lo es el señor Tinieblas Profesor, es un gusto una vez más que nos permita Y nos tenga aquí en su hogar para poderle tomar unas palabras Que queremos saber qué más sigue haciendo Tinieblas ahorita en la actualidad La vez pasada en Los Ídolos a través del tiempo que nos hizo el favor de regalarnos esa entrevista Pues como que quedaron más cosillas que nos platicara De antemano saber cómo sigue Y nos había comentado que sigue haciéndose sus... ¿Cómo le llama usted? O sea, donde va hay firma y todo eso, ¿no? A Estados Unidos, sus presentaciones en Estados Unidos Platíquenos un poquito de eso, Profesor Idantemano, muchas gracias Gracias por venir a esta casa Su casa, de ustedes y de todos los aficionados a la lucha libre Los lectores de Vox y Lucha, es un gusto Estar otra vez con ustedes Pues, ¿quieren saber algo de mí? Pues, he hecho muchas cosas ¿Quién iba a decir que con el tiempo ya después Por decir así, ya de retirada? Estoy un 95% ya retirado Ya no lucho, por decirse así Y digo un 95% porque Cuando yo digo un 100% es porque ya me desaparezco completamente Ya no hago otro tipo de actividades Pero la sigo haciendo Afortunadamente, mucha gente me habla dentro de mi muro Me piden, pues, alguna fotografía, alguna máscara, algo de tipo Y afortunadamente, pues, no me puedo quejar Mucha gente ha tenido ese bonito recuerdo En la cual, pues, yo se lo vendo Incluso cuando yo se lo vendo Me saco un video y se lo mando Y ellos lo tienen como recuerdo He participado también en algunas conferencias Que he ido a los Estados Unidos Que me llaman He ido a varios lugares En la cual me ha ido bastante bien Donde mucha gente participa dentro de lo que yo platico Y es una gran alabanza Algo muy bonito para mí Porque me dicen que nunca habían convivido Con un luchador de ese nivel Y que han venido otros luchadores Pero que conmigo han convivido más todavía Profesor, perdón De antemano, yo también quería hacerle Este comentario que le hice ahorita yo Tras cámaras El Consejo Mundial le está haciendo cada año Una función de leyendas Y también está otorgando premios O más que nada, reconociendo la trayectoria del luchador Este año le toca a mil máscaras En lo que es homenaje a dos leyendas ¿Le gustaría a usted participar Y que la gente lo vea igual En el centro del Cuelotro de la Arena México? Claro, por supuesto que sí Ya que fue el primer lugar donde hice mi debut El 20 de agosto de 1971 En primer lugar lo hice en la Arena Coliseo Y no lo hice en la Arena México Porque en esa época estaba el Circo Ataide Más adelante, como a las tres semanas Fue cuando entré a la Arena México Donde participé con todos los luchadores De esa época Grandes y excelentes estelaristas Tanto mexicanos como americanos Para mí sería un gusto, un honor Estar de vuelta en ese lugar Donde están dando unas premiaciones a las leyendas Sería para mí algo increíble ¿Cómo no? La verdad es que Como aficionados Como la gente que ya tiene experiencia en la lucha libre Sería una pena Que usted ya se quiera retirar Dice usted que ya está en 95% de retirado Pero la verdad es que Cuando usted se va Nosotros lo hemos podido ver en Expomáscaras Y la verdad la gente Pues se le acerca todavía con ese cariño Con esas ganas de querer tomarse una foto con tinieblas ¿Realmente si ya quiere retirarse, profesor? Pues sí En el sentido de Ya de la lucha libre, sí Hace como aproximadamente cerca de dos años Menos, como año y medio Fui a Monterrey Para una función que se hizo Mis máscaras Canec, los caras Este Donde quería que yo participara Pero yo le dije que Pues no podía yo luchar por una rodilla que tengo lacionada Pero ellos me rogaron y me rogaron Es más Me ofrecieron la perra de la virgen ahí Y dije, caray, pues está bien lo que me están ofreciendo Pero yo le pregunté a mi doctor ¿Cómo ve doctor? Dice, pues mira Todo depende de cómo tú te sientes Mira, sí me siento mal Pero me siento bien en el sentido que sí puedo yo Desarrollar algunas cosas dentro de la lucha libre Total, como los brujos El doctor agarró, se frotó las manos Y me inyectó Me dio unas pastillas Me inyecta Y este Y dice, esto te va a durar unos tres días Y tómate estas pastillas Yo ya no sentía Ya no sentía el dolor En la rodilla Y así fue donde participé ¿Quién iba a decir? Fue un llenazo ese día Pero ¿Quién iba a decir? Que después ya me estaban hablando Para que si yo pudiera tal lado Otra función Porque vieron que ya estaba yo luchando Pero les dije, no Creo que hay que sentir el sentido de ¿Cómo te diré? Dar un buen espectáculo No nada más ganar dinero Y estar dando lástimas En ese sentido Pero también es honesto, ¿no profesor? Es honesto también que Que sepa ya en qué momento Refinarse de la lucha, ¿verdad? Así es Hay que tener ese sentido De responsabilidad Y de respeto para el público Porque ¿Para qué quiero estar escuchando que digan? Mira, pobrecito Mira, ya no puede caminar Mira, ya no puede luchar Desafortunadamente he oído Pues algunas Palabras de algunos aficionados Y críticas De algunos compañeros Y yo no quiero Ser también atacado En ese sentido Como decía Y tal vez tenga el caso Una ocasión Yo fui muy amigo De Gaspar En ahí de Capulina Y le dije Oye Gaspar ¿Por qué este? No haces una gira Hacemos una gira En Estados Unidos No, mano Ya no Dice Ya no puedo ver Mira, me trae como Como Lazarillo De lo demás estoy muy bien Y dice Me dijo Gaspar Pues mira Uno de mis hijos Me dijo Dice Mira papá Ayer que fuimos A una alfombra roja A una entrega de premios Estábamos en la mesa Te estaban hablando Y estabas volteando Por otro lado Te estaban dando la mano Y estabas dando la mano Por otro lado Entonces Te traigo Por todo el caminito Para la entrada Como para la salida Como un ciego Y él He oído Dice Mira pobrecito Ya no puede caminar Ya no ve ¿Tienes necesidad de eso? Dice No Entonces ¿Para qué estás dando lástima? Mejor que la gente Te recuerde Como eras antes Y no Al final De cómo acabaste Lo tuyo es una enfermedad Pero ya déjalo Estás bien No necesitas Y eso fue lo que a mí me explicó Y viene el caso De que Si hay que saberse retirar Hay que Estar consciente de esto Dedicarse tal vez a lo mismo Pero ya de otra manera De otra forma Como yo lo estoy haciendo Yo no sabía Que yo iba a finalizar ya Ya en cierta forma el retiro Este Que me iban a estar llamando Para presentaciones Para De firmas de autógrafos O que me Para alfombra rojas Para premiaciones Para conferencias Y afortunadamente Me está yendo bien En ese sentido Entonces Es otra opción Muy diferente A Estar yendo las arenas A luchar Entonces Creo que hay que Hay que aceptarlo Como dice Por ahí Elicio De los tres Mosqueteros 40 años después Ya no se puede Ya no son Los mismos reflejos Ya la edad Ya uno Dio todo Yo me acuerdo De muchos detalles Muy bonitos Dentro de la lucha libre La convivencia Con mis compañeros Con las grandes estrellas La convivencia Con el santo Huracán Ramírez Ludemo Me acuerdo Muchísimo De ellos Si me dan nostalgia Porque ellos Ya no están aquí Y Dios Me ha permitido Vivir Los años Que yo tengo Y bien Si profesor Pero es como le comentaba La gente no lo olvida La gente no lo quiere ver Realmente Alejado de la lucha Porque Usted es una leyenda Y le vuelvo a repetir Lo hemos visto En máscaras Y en otros lugares Y la gente Se le abalanza Porque quiere una foto Con usted El cariño Más que nada Sigue presente ¿No profesor? Si es Fíjate que Es curioso Porque hay veces Que me dicen ¿Usted es el papá O es el hijo? Si o no Yo soy el papá Mucha gente cree Que ya me morí Pero no Todavía Todavía me falta Un pedacito más Pero afortunadamente Una gran ventaja Que tengo un hijo Que es promotor Y es luchador Y trae la lucha Entonces Es algo Que El personaje No muere Sigue adelante Y sigue ascendente Que eso es lo bonito Y cuando él No se lo lleva Y yo me voy A alguna presentación Yo me llevo A la lucha ¿Verdad? Y así Lo compaginamos Él y yo Pero él Trabaja muchísimo Yendo a todas Las quieras Tanto aquí En México Como en Estados Unidos También es un gusto Porque aquí lo tenemos También Ahorita también Le pediremos Algunas palabras Pero profesor Yo sí le quería Hacer un comentario A pesar de que A pesar de que usted Es una leyenda Ya tanta trayectoria Que todo el mundo Sabemos Los años que lleva Usted aquí Lo que le ha costado Ahora resulta Que también Lo están clonando Usted no quería hablar De eso Disculpe que se lo diga Pero yo sí Yo sí quiero Ser enfático En esto Porque pasa Que ya hasta usted Como leyenda Ya también Lo clonan ¿Qué nos comenta de eso? Bueno mira Yo creo que es Falta de imaginación Que no tienen Por decir Los recursos mentales Para poder Este Crear Un Una máscara La máscara Mi máscara Por decirse así Fue considerada Una de las máscaras Más bonitas del mundo Entonces fue impactante Porque el creador De esta máscara Fue Valente Pérez Que fue el creador De mis máscaras Y de otros luchadores Entonces Pues otros luchadores Este Copian De otros luchadores Y nada más Le quitan Le ponen Y porque les gusta El diseño Y les ponen Uno que otro dibujito Pero Eso no es creatividad Eso es Por decirse así Falta de imaginación El que en realidad Quiere ser Luchador Y el mascarado Debe ir creando Una máscara Muy diferente A todas las que hay Tenemos ahorita Cantidad de mascarados Que son diferentes No se le parece A algunas máscaras A otras Pero hay unas Que si son Casi similares Porque son copias Y es una pena Como una fotografía Que ustedes Más adelante Van a ver De un luchador Que es casi idéntica A la máscara Nada más le puse Unos dibujitos Y con eso Desafortunadamente Y tengo la plena seguridad Que mucha gente De las que Este señor Donde va Si es que Anda luchando O hace algunas presentaciones Con algunas gentes Le han de decir ¿Usted es Altimieblas? ¿O es el hijo? Entonces Él Confunde a esa gente Es un engaño Que él está haciendo Y así como Mi personaje A otros personajes Por decirse El huracán Ramírez Por decirse así El matemático Y otros Muchos luchadores Que también los clonan Máscara sagrada ¿Cuántas veces No lo han clonado? Yo he visto En Estados Unidos Varios máscaras sagradas Altos Bajos Gordos Flacos De todo tipo Y bueno ¿Y este qué? Eso no es Entonces Estamos nosotros Expuestos En la clonación Y eso debe de ser Castigado Castigado Porque hay un derecho De autor Un derecho de autor Donde está Toda la máscara Todo el equipo Y aparte de eso Es responsabilidad También De la comisión De lucha La comisión De lucha Debe de parar Esos clonadores Que tengan Una máscara Similar A X luchador Entonces Yo Si Protesto Referente A lo que están haciendo Estos luchadores No se dejen Engañar Público Gente Que vayan Los luchadores A un evento Político Y que son Fulano Sutan Los engañan Y es malo Para los Que son Gente importante Dentro Del medio De la política O de los artistas Porque van a decir Mira Se parecen A las máscaras Fulano Sutan Entonces Están engañando A la gente En ese aspecto Y además Tomar en cuenta También Que tinieblas También es una marca Como bien lo mencionó También es este Ya en derecho de autor Se pueden meter En problemas legales Y que tal vez Eso no lo toman En cuenta El joven Que está queriendo Clonar A una máscara De una leyenda O de otro luchador Desgraciadamente Ahorita hay muchos Místicos Hay muchos voladores Ya todo el mundo Quiere sacar Esas mismas máscaras Pero desgraciadamente No se toman A pensar tantito En que es una marca Y que está Con ese derecho Y que pueden tener Problemas legales Eso se les olvida ¿No profesor? Así es Viene el caso Tal vez De lo que te voy a comentar Hace algunos años atrás Y hay un luchador Que se puso Mister Niebla Entonces era Nada más tenía abierta La parte de abajo Pero toda la máscara De Tinieblas Y toda la similitud De Tinieblas Te puso Niebla Entonces era Un arremedo En realidad Y una falta De profesionalista Profesionalismo Del que lo estaba usando Y el que se la diseñó O el que se la puso No se vale Pero va pasando el tiempo Y él mismo Este luchador Fue arreglando Fue diseñando Su máscara Y la arregló De tal manera Que ya Es otra máscara Claro Que con la malla Pero la arregló Completamente Y es muy singular Ese luchador Es excelente Es famoso Y es un buen compañero Pero él comprendió Que en realidad La similitud De la máscara De Tinieblas No le convenía Pero la arregló Pero la arregló También Que ya Ya ahorita Es una máscara Clásica Que él le usa Desgraciadamente Si como usted Bien lo mencionó La comisión De boxe lucha Tiene la culpa En ese aspecto Porque ellos Son los que otorgan Las licencias Así es Otorgan las licencias Como usted lo mencionó Se maneja imagen Se maneja máscara Tal vez el estilo Van rudo técnico Pero si es parte De la comisión ¿Usted cree que Se necesitaría En ese aspecto Para que dejara De haber tanto Clon Así como Un pequeño consejo A la comisión Profesor Mira La comisión No necesita Ningún consejo Porque Ellos son Tienen una forma De manejar A toda la gente Y sabe De antemano Que es bueno Y que es malo Yo sé Que Los de la comisión De lucha libre Este Pues Están dentro Del deporte 100% Porque Uno de los comisionados Este Presidente El luchador Y sabe Y sabe De antemano Él protestaría Una Una máscara Que se le pareciera A la suya Entonces ¿Qué armas Tomaría Pararlo Completamente? Entonces Si no se para Ese luchador Pues Tendría que hablar Con los de la comisión Del estado de México O con los de otro Lugar de la república Mexicana Entonces Tiene que haber Un apoyo Tiene que haber Un apoyo En ese sentido Para que no engañen Al público Eso es lo importante Que busquen Algo muy diferente Ellos tienen Tienen la Fuerza La comisión De lucha libre Tiene la fuerza Para pararlo ¿Eh? Y para Hablar Con algunos promotores Este señor No puede luchar ahí Y dale la razón Por qué no puede Entonces Yo tengo La plena seguridad Que ese luchador Tendría que diseñar Su máscara De otra manera Tendría que hacerlo A un lado Porque se van a cargar Para saber si hay una buena lucha Un buen llaveo Pero yo le quería hacer Y es una pena Que estés usando Es un 90% La máscara de tinieblas Nada más le pusiste Unos cuernitos Y unas figuritas A los lados Y es la máscara de tinieblas Desfigurarse Es un poquito Lo que es Lo de abajo ¿Verdad? Pero el diseño De arriba Es igual Con las mallas Y todo eso Entonces Yo no puedo llegar A los golpes No puedo llegar A insultarlo Solamente Que hiciera algo Indebido Posiblemente Pues sí Le llamaría la atención De otra manera Pero la cuestión Es platicar con él Platicar Y que reaccione Su manera De proceder Que no está bien Yo creo que es la mejor manera ¿Verdad? Pero También Debo tener el apoyo De la Comisión de Lucha Para que lo pare Yo no lo puedo parar Pero sí Hacerle Una muy buena Publicidad De llamarle la atención Por este medio De box y lucha ¿Verdad? Para que él reaccione Y reaccione Los promotores Que lo estén contratando O que contraten Aquellos Que se le parezcan A los luchadores Que han hecho su nombre Y que les ha costado Mucho trabajo Para llegar A los delitos Qué bonito Es llegar Y ponerse una máscara Similar Y sin ningún trabajo Pero lo más importante Es Quien se la ponga Ojalá que tenga El estilo El físico La gracia El talento El ángel Para demostrarlo Ante la gente Pero si nada más Es un mamarracho Que se pone la máscara Y la riega Por decirse así La gente le va a gritar Ese es Un factor muy importante La gente El público Es muy listo Muy inteligente Y sabe El estilo Que de cada luchador Y quiénes son Los imitadores Y quiénes no Profesor Pues de antemano Le agradecemos Esas palabras La verdad es que Es un gusto Que nos haya permitido Estar aquí una vez más En su casa Y ojalá no sea la última Ahí por ahí Tenemos pensado Otras cosillas Más adelante Ojalá nos las pueda Nos pueda Echar ayuda Para que Igual A la misma Gente que lee Box y lucha Pues esté más enterada Y siga al pendiente De tinieblas Sí, muchas gracias Por venir Este Yo les agradezco Bastante Yo sé que Box y lucha Ha sido Pues un gran aliado Mío Afortunadamente Es una revista Que ya tiene Pues una historia Muy bonita Y que ha seguido Adelante Con todas las Todos los Entreviento Y marea Y todo eso Pero sigue adelante Ya no existen Más revistas Y la única Que ha Seguido adelante Es Box y lucha Ya se acabaron Las revistas Las buenas revistas Y qué bueno Que esta sigue Y va a seguir Así que Muchísimas gracias Y es un honor Que me hagan Este reportaje No pues al contrario Profesor Es un gustazo Y como bien lo escuchó 66 años ya En el mercado No es cualquier cosa Como su trayectoria Le agradecemos Profesor Muchas gracias Y pues ahí seguimos Amigos de Box y lucha Gracias